Y esta es la última canción que grabé, entre otras muchas, basada en el nocturno de Chopin. Sin ti. Sin ti. Mi noche está vacía. Sin ti. Sin tu presencia. Mi cama resulta este ir. Mal día. Y es porque te deseo. Porque te quiero. Que yo me desespero en cada noche. Que duermo. Sin ti. Sin ti. Soy barco a la deriva. Sin ti. Sin ilusiones se marchitan. Sin ti. Sin tu amor. Yo me pierdo. En cada noche que duermo sin ti. Y traté de ver tu cara en otras caras. Y cada vez que hizo el amor, en ti pensabas. El amor. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Quién llenará su vida de ti? Pues sin ti me siento como un niño y estoy encadenado a tu cariño Sin ti, sin tu amor, no vivo en cada noche que duermo sin ti Y traté de ver tu cara en otras caras Y cada vez que hice el amor en ti pensabas ¿Dónde, dónde estarás? Y le llenará su vida a tu hijo Pues sin ti me siento como un niño y estoy encadenado a tu cariño Sin ti, sin tu amor, no vivo en cada noche que duermo sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti